Bueno, buenas noches a todos y me alegro por esa posibilidad de encontrarles y de hablarles un poco de mi libro, Leer el Mundo, que se publicó hace unos días. Bueno, es una buena oportunidad para expresar mi gratitud al Fondo de Cultura Económica y particularmente a Alejandro Alcaín, a Horacio Zavarrodegui, a Mariana Rey, a Ezequiel Acuña, a Lora Lubio y a todos los que acompañaron su publicación. Agradezco también calurosamente a Vera Baxman, quien lo tradujo con cuidado y talento, a Daniel Goldin, quien me había acogido en el fondo hace 16 años para editar mis primeros libros en castellano y quien escribió El Liminar, como dice él, y a la Fundación también, Agradezco también a la Fundación El Libro y particularmente a Martín Rebensbacher, Ochi Califa y a Yereno Bandero por haberme invitado a Buenos Aires. Básicamente, Leer el Mundo es un compendio de conferencias que pronuncié en los últimos años para contestar a las preguntas que me hacían de manera reiterada los que me invitaban. Estas preguntas eran más o menos las siguientes. ¿Para qué sirve leer? ¿Por qué leer hoy? ¿Por qué incitar a los niños a que lo hagan? ¿Cuáles son los fundamentos de la importancia de la literatura? Pero también, de manera más amplia, de la transmisión cultural. Me hacían estas preguntas porque el retroceso de la lectura regular de libros era manifiesto en muchos países, lo que resultaba deprimente para muchos mediadores culturales y los hacía dudar un poco del sentido de su trabajo. Ahora bien, yo tenía fama, difícil de sostener, de levantarle la moral a las tropas. También me plantearon a menudo otra pregunta, ¿cómo hacer para dar el gusto por la lectura y por las prácticas culturales? Trate pues de contestar bajo varios aspectos que cambiaban un poco cada vez. Así entonces, tuve ganas de enriquecer estos textos y de reunirlos para dar forma a un libro dedicado no solo a la lectura, sino a la transmisión cultural en su conjunto. Un libro nutrido con mis investigaciones, por supuesto, y con los trabajos de otros investigadores, pero en el que me desvío en función de mis asociaciones, en el que hago digresiones, cuento historias o recuerdos personales. Todo esto para decir cosas muy sencillas, en resumidas cuentas, pero que tal vez había que recordar. Un libro que de hecho es un alegato para que la literatura oral y escrita y el arte bajo todas sus formas tengan lugar en la vida de todos los días, en particular en la de los niños y los adolescentes. De entrada, reivindiqué un tono comprometido, porque estaba muy irritada por la omnipresencia de dos discursos, por lo menos en mi país, el discurso utilitario y el de la queja. Los partidarios del primer discurso aprecian todo en función de un utilitarismo estrecho y miope, de una rentabilidad contable que interroga la razón de ser de todo lo que no contribuyera directamente a adaptar a cada uno a las exigencias de la economía. Los adeptos del segundo discurso, por su parte, se afligen sobre el hecho de que los jóvenes ya no leen, que la transmisión cultural está en crisis, lamentándose por el mundo perdido, un mundo perdido del cual no estoy convencida de que haya existido jamás, aunque es cierto que unos cambios muy profundos ocurrieron en las últimas décadas. No soportaba ni lo uno ni lo otro. Ambos enfoques me ponían nerviosa y me aburrían. Ambos me parecían sobre todo muy perjudiciales porque tenían unos efectos desalentadores. Y yo sabía que en todas partes o casi existían docentes, bibliotecarios, psicoanalistas, escritores, artistas, ilustradores, libreros, editores, que no lloraban, que no deploraban la gloria de la lectura perdida, sino que inventaban día tras día formas de compartir en torno a bienes culturales. Observaba que, más allá de los contextos críticos que estudié en mi libro anterior, estas experiencias de transmisión cultural se multiplicaban en muchos países a los que me invitaban o de los cuales me contaban. Así pues, había una buena noticia y es que no estamos solos. Tenemos amigos, tenemos cómplices en todas partes. Este libro entonces también es el libro de los amigos. De los amigos que nutrieron mi trabajo a lo largo de mis viajes y de los intercambios que tuve con ellos. Uno siempre piensa entre sí mismo y el otro en un diálogo. Y detrás de este libro hay muchas conversaciones, muchos diálogos invisibles y algunos de ellos los tuve con argentinos, a veces sin que ellos lo supieran y sin que yo fuera consciente de ello. Por ejemplo, cuando terminé este libro, me acordé de que al fin del libro anterior, El arte de la lectura en tiempos de crisis, en la penúltima página, citaba a Graciela Montes, diciendo que, yo cito, lo primero que hay para leer es lo que está ahí, el enigma, el mundo. Graciela lo decía en una entrevista en la que incitaba a los padres no solo a leer libros con sus hijos, sino también a leer el mundo junto con ellos. Por ejemplo, a mirar el barrio en el que viven, los cambios que han ocurrido a lo largo del año. Inconscientemente, es probable que aquellas frases de Graciela se abrieran paso hacia este nuevo libro y a su título. Es muy probable que al escribirlo, también trate de continuar un diálogo con la gran educadora por el arte, Mirtha Colangelo, que era poeta en todo lo que hacía. Ella también me recordó que lo hay que leer es el mundo. En los encuentros que tuve con ella, gracias a Gustavo Gumbini, en las relaciones epistolares que siguieron, Mirtha hizo que yo me sensibilizara, más allá de la lectura, a toda la dimensión de la educación por el arte, a la que conduce ese libro en el último capítulo. Bueno, otros argentinos están ocultos en las páginas, pero no les diré cuáles. Por esa razón, estoy muy feliz de haberlo confiado a un editor en este país. En esa presentación voy a tirar dos hilos que recorren la mayoría de los textos reunidos. El primero, desde la más tierna edad y a lo largo de toda la vida, la literatura oral y escrita y las prácticas artísticas son un componente esencial del arte de hábito. Están en estrecha relación con la posibilidad de encontrar un surga. El segundo hilo, la literatura y el arte permiten la figuración de regiones de nosotros que eran impensables y relanzan el pensamiento, pero un pensamiento que no se limita al pensamiento racional. Así, los paisajes exteriores, para comenzar, y los paisajes interiores, a continuación. Para tirar el primer hilo, comenzaré con un recuerdo personal que cuento a principios del libro. Hace algunos años me encontraba en Brasil para dar unas conferencias. Yo ya había viajado en países del hemisferio sur y entre ellos en la Argentina, pero curiosamente nunca había prestado atención a las estrellas. A lo mejor no había tenido la oportunidad de dar un paseo por la noche, o el cielo estaba cubierto, como pasa frecuentemente en las grandes ciudades, por causa de la contaminación de la atmósfera, o de un volcán, o de lo que se llama. Hasta ese día, en Brasil, donde una amiga me llevó al campo en Minas Gerais. Cuatro horas de luta para llegar a una hacienda, una explotación cafetera muy bella, y descubrí sus pequeñas casas blancas con puertas azules, sus bananeros, sus mundanvilias, sus tucanes y ventebeos, que gritaban. Yo estaba encantada. Hacia el final de la tarde, fuimos a caminar cerca de la faz de vida. La noche cayó muy rápidamente, como siempre pasa en climas tropicales. Luciérnagas en las arboledas empezaron a pijar por todas partes y a devolotear. Era extraño. Alguien hizo diferencia a unas historias de fuegos faturos. Y por encima de nosotros, las estrellas compusieron poco a poco un universo completamente desconocido, inquietante. Yo avanzaba en el camino, miraba el cielo, no podía aferrarme a las constelaciones que son tan familiares para quienes vivimos en el hemisferio norte, y que llamamos la posa mayor y la menor. Este cielo no me decía nada, no evocaba nada. Me apresuré a preguntar dónde estaba la cruz del sur, que desde la infancia me evocaban de manera vaga unas historias de aviadores. La joven lugareña que nos acompañaba levantó los ojos sin encontrarla. Interpeló a un vecino que pasaba y que dijo que había que esperar hacia las once de la noche para verla. Sin siquiera pensar en ello, me había aferrado a ese nombre conocido, Cruz del Sur, para introducir un mojón en ese universo indiferenciado, entre esos asuntos que ninguna figura unía, que no se asociaban a ningún recuerdo, y de los que ignoraba todo. De ese cielo no me habían dicho nada, no me habían transmitido nada, solo el destino funesto del aviador Mermos en un avión llamado Cruz del Sur, del que yo me había enterado en un periódico para niños cuando tenía ocho o nueve años. Ustedes lo saben, una constelación no tiene ningún fundamento científico. Las estrellas se agrupan por nuestra única necesidad de vincular, de disponer conjuntos, nombrarlos y contar historias sobre ellos. Todas las culturas compusieron ese cielo humano para intentar domesticarlo, familiarizarse con él, para que no seamos reza del pánico cuando cae la noche. Todas las sociedades lanzaron sobre el cielo una red de palabras, de historias, de las que nos apropiamos fragmentos desde la infancia, de la misma manera que la arrojaban sobre el mar, los montes, el río o la ciudad. Aquella noche en Brasil tomé conciencia de hasta qué punto la transmisión cultural era una presentación del mundo. Y hasta qué punto presentar el mundo no significaba solo designar, nombrar las cosas en su presencia, sino también dar a lo que nos rodea una coloración, un expresón narrativo, legendario, imaginario. Para que un espacio sea representable y habitable, para que podamos inscribirnos en él, debe contar historias. Lo que vuelve habitable es las ciudades o los pueblos o los montes o las casas. Es por supuesto que hayan sido pensados con arte y ciencia, por arquitectos, jardineros, urbanistas, albañiles y decorados por los que viven en ellos. Es también la presencia o el recuerdo entre los muros de seres queridos. Pero también que no estén limitados a la realidad material, sino aireados por toda una parte invisible, legendaria, ficcional, con la que se puede soñar. Tomo un ejemplo del escritor griego Yanis Kyrzakis. Cuando era niño, su padre le contaba de Creta, donde había pasado su propia infancia. Evocaba todo un universo oriental de colores fuertes, que no se carecía en nada al que el joven Yanis conocía, pero que era tan real, dice él, como el mundo que yo podía tocar, las casas, los barrios, los lugares en los que vivía. Era un mundo que completaba y prolongaba el mío, y en el que me parecía que yo también ya había vivido. Hay que presentar lo que nos rodea a los niños para que puedan componer este universo invisible, tan real como el mundo que podemos tocar y que lo complementa. Es uno de los grandes componentes de ese oficio tan complejo, el más viejo del mundo, sean cuales sean sus formas, ser padres. Es probablemente también uno de los más agradables. Los padres disponen de recursos intelectuales que ningún diploma se habilita, pero que son esenciales, como la aptitud para inventar gestos, palabras, relatos, para introducir los niños en el mundo de manera poética, y hacer de los rituales cotidianos unos momentos de fiesta compartida, o para presentarles el mundo de antes al contarles su historia o aquella de sus antepasados, como este padre con la creta de su propia infancia. En muchas familias de diferentes medios, y cualquiera que sea su forma, la transmisión cultural está muy viva, aun cuando las modalidades y los contenidos han evolucionado. En otras, por el contrario, la transmisión está en problemas. Puede ser el caso cuando la lucha por la supervivencia o el trabajo acapara el tiempo cotidiano, cuando los padres están deprimidos por la vida que llevan o por el exilio. Entonces, no siempre están en condiciones de compartir con sus hijos momentos en los que contar, descubrir y soñar el mundo junto a ellos. Es decir, un versito, de narrar una historia, y menos aún de leer una, lo que supondría que han podido apropiarse de los libros. En esas familias, a los niños les faltará una etapa para integrar los diferentes registros de la lengua y apropiarse un día de la cultura escrita, aquella en la que la literatura oral o escrita inicia en ese uso de las palabras tan vital como inútil, muy cerca de la vida, de los sentidos, de las emociones, del placer compartido, muy lejos del control y de la calificación. Les faltará también todo ese tejido de palabras, de historias, de fantasías que interponemos sin darnos cuenta entre lo real y nosotros. El espacio que los rodea no les dirá nada o poca cosa o les significará rechazo y humillación si son asignados a territorios estigmatizados, a menos que se encuentren con otros mediadores, como en el ejemplo que sigue. Lo tomo de una escritora y crítica de arte, Monato Mack, cuyo trabajo sigo desde muchos años. Lo cuento en el libro, él ya lleva adelante talleres de escritura con alumnos de colegio con grandes dificultades escolares en barrios populares del norte de París, entre otros lugares. A comienzo de años, se presenta la materia en pocas palabras. Nosotros somos el tacho de basura. Donde sea que se encuentren, ellos dicen siempre, aquí no hay nada. El mundo que les rodea no les dice nada. Entonces, con el apoyo de la literatura, de obras pintadas o de una simple frase, él ya trata de volverlos curiosos de lo que está ahí, de la presencia, de lo real, a fin de que hablan los ojos sobre lo que no veían. También intenta permitir que se apropien de otros lugares de los que recorren habitualmente. En el centro de su trabajo se encuentra el hecho de experimentar con su cuerpo los textos, las obras pintadas, los espacios públicos, los muelles del río, del Sena. Todo sirve de pretexto para abrir los ojos, sentir, leer y escribir. En el Museo de Orsay, por ejemplo, los lleva a ver las regatas en Argentel de Claude Monet y quedan estupefactos porque conocen aquel nombre, Argentel, ya que ahora es un suburbio donde viven chicos como ellos. Él ya les habla de la época en que vivía Monet, de los carros con caballo por las calles y les pide que se imaginen una regata en la que habían participado. O bien les cuenta, ayer era domingo, fui a pasear con un amigo, nos compramos algo para hacer un picnic, recorrimos el canal y debajo de un puente descubrimos una inscripción, soy la pared, déjame tranquilo. Pensen ustedes, me gustaría que me cuenten cómo sigue. Explica, yo abro pistas, quiero que vayan por ahí, van a conocer el camino. Puedo hacer eso con arquitecturas, jardines, edificios. Les hablo, por ejemplo, de Versalles, les cuento que es la historia de alguien que se creía Dios. O les hablo de los celos entre Luis XIV y Fouquet, que vean que todo aquello vino del deseo. Ella abre el espacio real, material, sobre otro lado, legendario, geográfico, histórico. Algunas palabras leídas en una pared bosquejan una experiencia poética. Calias o tierras que no decían nada sugieren historias. Ya no son espacios indiferenciados, cerrados, sino lugares dotados de una profundidad, a partir de los cuales soñar, pensar, han llegado a ser un poco más habitables. La capacidad de atención se afina, se tejen lazos con el prójimo y el lejano, se hace un lugar al otro y quizá a cada uno. Porque hay muchos otros en lo que ella propone. gente que hace una regata en el siglo XIX, Luis XIV y Fouquet, una pared que habla misteriosamente y ese rodeo por el otro vuelve a dar movimiento, deseo. Podría darles una cantidad de ejemplos como este en el libro vienen otros y entre ellos algunos que se estén situando en la Argentina. Ahora bien, en Francia como en la Argentina, los que impulsan esos talieres no lo hacen solamente porque el escrito ocupa un lugar fundamental en nuestras sociedades y porque es muy importante hacer deseable su apropiación por varios desvíos. Lo hacen también porque sienten que lo que está en juego es la relación con el mundo. Estos mediadores tienen un conocimiento íntimo de la importancia vital de la literatura, del arte o de la ciencia a veces cuando es poética y luchan para que cada uno tenga derecho desde la más cierta edad no sólo a apropiarse de la lengua y formar su espíritu crítico no sólo al saber sino todavía a lo imaginario a la metáfora a una ensoñación mágica y a un cotidiano en el que una dimensión artística pueda encontrar un sitio. Intuyen que a menudo las poblaciones marginadas están privadas también de la posibilidad de armonizar con lo que nos rodea por lo menos de vez en cuando. Leer o escuchar leer pero también mirar ilustraciones pinturas o películas cantar contar dibujar escribir eso sirve para dar a lo que nos rodea esa coloración ese espesor simbólico imaginario legendario esa profundidad a partir de la cual soñar desviarse asociar sirve para proyectar un poco de belleza de fábulas de sueños sobre lo cotidiano es en este sentido que la literatura oral y escrita y las prácticas artísticas son un componente esencial del arte de habitar de esas actividades que consisten según el arquitecto Henri Godin en cito tejer todo tipo de cosas alrededor de nosotros para amigarnos con ellas para volvernos menos indiferentes habitar es disponer cosas en nuestro entorno reabsorber la distancia con la extrañeza de lo que es externo a nosotros abro un paréntesis para precisar que esa temática del hábitat que recorre mi libro como un hilo a lo mejor los argentinos lo inspiraron en parte me explico a menudo me pregunté por qué tanta gente en este país tenía ese conocimiento íntimo de la importancia vital de la literatura oral y escrita pensé que tenía que ver con el hecho de que ustedes habían conocido muchos exilios y capítulos negros en la historia y que supieron transformar las penas en ideas y belleza también lo relacioné con el hecho de que muchos aquí estaban muy al tanto del papel del lenguaje de la simbolización de la narración de la sublimación del juego en la construcción del sujeto por causa de la fuerte implantación del psicoanálisis pero quizá bueno es mi imaginación quizá se pueda vincular aquel conocimiento fuerte de la importancia de la literatura con otro elemento ustedes tuvieron que hacerse cargo de una historia pero también de una geografía particular y domesticarla se habló del vértigo horizontal de la pampa y tal vez era necesario más que en otros lugares interponer algo entre estos espacios ilimitados y sí mismo poblarlos con historias con cuentos poesías música para que sean habitables Mepo Giardinelli dice así que en este mundo despojado y solitario que es la inmensa Patagonia todos los libros que leí me acompañan me salvan diría es inevitable quisiera insistir como lo hago en el libro en el hecho de que cada día necesitamos esa interposición ese filtro ese otro espacio esa dimensión ficcional y poética o por lo menos unos recuerdos de pequeñas historias que nos contaron o leyeron lo que muchos padres intuyen cuando cada noche cantan una canción de cuna o cuentan una historia a los niños pero no es propio de los niños cuando empecé a trabajar sobre la lectura realicé entrevistas en el medio rural en Francia cualquier que fuera su edad su situación familiar y profesional las obligaciones o las libertades de su horario las personas que encontraba declaraban leer de noche en la cama desde luego era el momento en el que uno podía leer sin tener aire de perezoso puesto que las favores diarias ya estaban terminadas pero no era solo eso incluso en el medio rural en el que lo útil es muy apremiante lo cotidiano tenía su revés escuchemos la esposa de un marinero de unos 40 años cuando la encontramos siempre siempre leo por la noche si me acuesto a las 2 de la mañana a lo mejor leeré dos líneas pero tengo que leer es una necesidad también me acuerdo de aquel hombre que decía leo por la noche y eso nutre mis sueños muchos escritores evocaron la proximidad entre lectura y sueño por ejemplo Marquellit notaba la lectura es del orden de la oscuridad de la noche incluso cuando se lee el pleno día al exterior la noche se instala alrededor del libro o Michel de Certeau escribía que leer era crear rincones de sombra y de noche en una existencia sometida a la transparencia tecnocrática detengamos un poco a esa proximidad entre lectura y sueño lectura y noche el sueño es lo que más necesitamos y es más cruel privar a alguien de dormir que de comer noche tras noche necesitamos dormir y soñar incluso si no nos acordamos de nada cuando amanece Freud pensaba que el sueño era el guardián del dormir los psiconalistas contemporáneos dicen también que el dormir es el guardián del sueño y que por medio del sueño se restaura cada noche la envoltura psíquica vital que los pequeños traumatismos de la jornada llenaron de agujeros gracias al trabajo del sueño aquellos pequeños traumas se formulan en nuestro espíritu de una manera encriptada en la que el lenguaje verbal interactúa con el lenguaje visual el sueño ya es una puesta en forma las emociones las pasiones los deseos los miedos empiezan a transformarse en representaciones unos grandes psicoanalistas tales como Bion Mercero Pondalís han visto en el sueño una fuente ignorada del pensamiento pero según ellos esa actividad del sueño no era propia del dormir sino también yulma a continuación el psicoanalista brasileño Leopoldo Nocek dice que las construcciones estéticas culturales son el sueño cotidiano de la humanidad y que su ausencia nos destruye la cultura en el sentido amplio de la palabra tiene según dice la función del sueño que nos humaniza y llena nuestra vida de significación y de sentido pero mientras que el sueño es una creación individual que hace sentido solo para cada uno si es que lo descifra la obra de arte se puede compartir aunque sea singular y permite la figuración de lo que hasta el momento era impensable una obra literaria una obra de arte es algo que está cerca del sueño pero en que lo más singular pueda tener un valor universal y a lo largo de la vida la literatura así como otras formas artísticas hacen que lo infigurable tenga derecho de representación en nuestro psiquismo las obras literarias nos representan nos procuran una multitud de cuadros de los cuales podemos apropiarnos como si se tratara de autoretratos pienso por ejemplo en Pablo el hijo de Daniel Goldin Daniel había encontrado a Pablo de 8 o 9 años en aquella época girado en el suelo con sus álbumes ojeando y comentando eso soy yo eso soy yo eso no soy yo eso soy yo a cada encuentro los libros los libros nos prestan también una arquitectura una forma esa arquitectura eso también soy yo leer contemplar obras de arte sirve para encontrar fuera de sí figuraciones que permiten poner en escena de manera distanciada o indirecta lo que se ha vivido en particular los capítulos difíciles de cada historia sirve para desencadenar súbitas tomas de conciencia de una verdad interior para pensarla transformarla y a lo largo de la vida leer relanza una actividad de narración de la propia historia entre líneas leer hace escribir aunque sea solo en su cabeza el escritor también soy yo la literatura bajo sus múltiples formas provee un apoyo notable para reanimar la interioridad poner en movimiento el pensamiento relanzar una actividad de construcción de sentido de simbolización pero ¿y qué es el pensamiento? repetiré aquí algo que mencioné el martes en la reunión nacional de bibliotecarios si queremos figurar este proceso con una imagen para mí no será el pensador de Rodolfo pesado repregado por completo en sí mismo cerrado a todo lo que le doyera la imagen del pensamiento sería mejor aquella de esos hombres y esas mujeres en las pinturas de Manet soñadores en una playa o en un balcón o la de Arthur Avila ese joven matemático que recibió la medalla Filch y que dijo en una entrevista trabajo mucho en mi cabeza o caminando o en la playa me gusta el ruido del mar se necesita tiempo para encontrar soluciones el toque de atención puede llegar por la noche a veces un problema que se había dejado de lado unas cosas se ensamblan por casualidad quizás para conservar algo de la noche unos científicos filósofos o poetas trabajan todo el día en pijama bueno Jacques Derrida por ejemplo lo contó en una película que le consagraron cuando estoy solo en la casa me quedo en pijama todo el día decía pero para quedarse cerca del sueño y de la fuerza de su forma de pensamiento particular existe una alternativa al pijama la literatura el arte quienes nos aproximan a esa noche donde las cosas se ensamblan en la que pensamos sin saberlo tengo una otra imagen para figurar el pensamiento y es la de Doctor House que todos les conocen y el Doctor House que necesita siempre a los otros que piensa siempre en un diálogo como en ese episodio por ejemplo que sucede en un avión en el que un pasajero está enfermo y no se entiende de qué para relanzar su capacidad de hacer un diagnóstico de vincular elementos House reúne a tres pasajeros un tanto bobos y muy asustados para que conformen un equipo y le propinen unas pocas palabras suficientes para que haga su pensamiento uno piensa uno crea entre sí mismo y el otro en un diálogo así fue como conseguí ese libro conversando en mi cabeza con cantidad de gente y es que la lectura la cultura sirve para estar muy poblado en sí mismo gracias a los sueños de los otros que hemos incorporado de los cuales nos hemos nutrido tal como Alain Prochance por ejemplo un neurobiólogo especialista de la morfogénesis del cerebro y autor de obras de teatro quien dice que es para salirse de lo cotidiano y reflexionar mejor nada como la lectura de los antiguos anula con ellos los siglos de una conversación y defiende la necesidad de una escritura científica literaria para darle recurso a la insoniación y a corralar los propios pensamientos leer contemplar obras de arte eso sirve para relanzar el pensamiento inventivo eso ayuda a encontrar esta conversación ese diálogo inspirador tan singular eso sirve a veces a unos médicos para irrigar su pensamiento y no a doctor House sino a unos médicos reales y doy un ejemplo de ello en el libro también comento que algunas universidades de excelencias comprendieron la importancia de la literatura y el arte y construyeron programas de humanidades médicas otras subrayan el rol de la literatura en la formación de jueces y legisladores aquí mismo en la facultad de derecho de la universidad de buenos aires existe un programa titulado lectores para la justicia de hecho lo que está en juego es otra manera de pensar de trabajar en la cual las prácticas artísticas dialogan con los métodos científicos la sensibilidad con el intelecto para leer lo real en su complejidad significa tomar en consideración al niño al joven al sujeto adulto sus dimensiones sensibles psíquicas físicas y no solo intelectual especulativa abstracta reencontramos aquí toda la cuestión de la educación artística y cultural a la que dediqué el último capítulo en los tiempos actuales todas las grandes universidades internacionales piensan de diversas formas en crear lazos novedosos con la creación artística y Drew Faust la presidenta de Harvard recuerda que la apuesta de la enseñanza va mucho más allá de una utilidad mensurable la cito los seres humanos necesitan sentido comprensión perspectiva tanto como trabajo la cuestión no debería ser si podemos permitirnos creer esos objetivos en los tiempos que corren sino si podemos permitirnos no hacerlo en los últimos años varios investigadores subrayaron también el valor heurístico de las emociones en vez de oponerlas a la razón como se hizo durante siglos como si uno no pudiera ser a la vez sensible soñador lúcido reflexivo y luchador otros rehabilitaron los mundos ficcionales a menudo despreciados y dediqué un capítulo a celebrar lo imaginario no tengo tiempo para desarrollar todo esto solo citaré al autor e ilustrador brasileño Munduruku cuando dice que su pueblo y su abuelo le hicieron descubrir que no nacemos para estar todo el tiempo sobre el suelo nacemos con alas para volar en muchas direcciones a veces sin salir del lugar en el que estamos lejos de ser ese sitio peligroso que alejaría del mundo real lo imaginario es una dimensión humana es uno de los lugares privilegiados donde nuestra relación con el mundo no deja de ser reequilibrada reparada enriquecida a lo largo de la vida es el carácter incompleto de la fantasía lo que trae los problemas como lo dice Joseph con él es el hecho de no tener la cabeza suficientemente en las nubes los escritores ilustradores editores bibliotecarios promotores de lectura entre muchas otras cosas llevan hacia esas nubes ese continente esa dimensión fundamental de la vida leer literatura al bien o permitirle apropiarse de libros y de obras de arte quizá ante todo sea darle la posibilidad de revitalizarse de soñar los mediados culturales son facilitadores hacia aquella otra región en la que se vive poéticamente y en la que los pensamientos empiezan a fabricarse con una vivacidad una agudeza una inventiva particulares de otro modo que por la única reflexión racional más cerca de los personajes de Manet que del pensador de Baudet estos son algunos de los temas de los que traté en este libro existen otros de los cuales no dije nada y es que tengo que darles ganas de leerlos antes de concluir que quisiera hacer un pequeño desvío por la paleontología desde hace más de 40.000 años los humanos han creado obras de arte lo hicieron mucho antes de inventar la agricultura esta gran explosión simbólica hubiera ocurrido de manera casi simultánea en diferentes regiones del mundo como lo atesta el descubrimiento reciente de una cueva adornada con pinturas en Indonesia en los últimos años otro del descubrimiento confirmó lo que algunos investigadores habían observado puntualmente en muchos países las pinturas rupestres parietales no se encuentran en cualquier parte de las cuevas están concentradas en unos lugares caracterizados por una fuerte resonancia acústica con muchos ecos en varias regiones de Francia entre 80 y 90% de las obras se encuentran en paredes en las que los sonidos resuenan mucho se observa lo mismo en España o en África del Sur en muchas partes los rituales que realizaban nuestros antepasados frente a pinturas se recitaban o se cantaban por lo demás algunas pinturas rupestres representan personajes con unos brazos que salen de la boca y realizan toda una trayectoria en los arboles de la humanidad se contaba o se cantaba y se miraba con un mismo gesto y se bailaba por cierto muy temprano los humanos necesitaron realizar unos ritos complejos para acompañar los grandes tiempos de la existencia comunicar con otro mundo interponer arte entre los misterios de la vida y de la muerte y ellos mismos también para acompañar los gestos cotidianos desde hace milenios se adornan los recipientes en los que se conserva la comida se decoran las paredes de la casa se pinta o se escarifica el rostro o el cuerpo etcétera y se cuentan historias más o menos complejas y frecuentes según los contextos culturales algunas poblaciones son más cuentistas otras más bailadoras o pintoras pero siempre existe una poética lo utilitario no nos basta somos animales poéticos les leeré algunas líneas de la conclusión de mi libro actualmente los políticos y los presuntos expertos nos exhortan sin cesar a adaptarnos a las limitaciones impuestas por una autoridad exterior a la que había que someterse a una fatalidad cada uno es constantemente chantajeado chantajeado si no aceptas serás excluido del mundo contemporáneo de sus exigencias eso pesa también sobre los niños desde muy temprano padres y profesionales saben que estos deberán chocar contra los aterradoras pepitas de la realidad para hablar como un jenri se preguntan cómo ayudarlos a estar lo mejor armados posible para hacer de frente para encontrar un lugar y a veces les preocupa prepararlos quizá muy bien para el mundo que acabamos de dejar sin embargo cuando los padres cantan para los hijos cuando les cuentan o les leen una historia cuando miran con ellos ilustraciones o dibujos animados les hacen una suerte de promesa que podrán estar en armonía como en la música al menos de vez en cuando con lo que está ahí lo que significa algo muy diferente de adaptarse a ello les dan a entender que existen otros espacios físicos y psíquicos frágiles y preciosos donde se puede entender hacia esa armonía y que hay que preservarlos para que el mundo que llamamos real sea al menos un poco habitable es también eso lo que aportan aquellas y aquellos que por todas partes inventan formas de intercambio alrededor de la literatura y las obras de arte de manera muy viva porque están convencidos de que no somos tan solo variables económicas por sus palabras pero también por sus voces su cuerpo su encanto su energía hacen más deseable la apropiación de textos de imágenes de música haciendo comprender a niños y adolescentes que si lo desean podrán abrevar todo lo que quieran en las obras en las que escritores o artistas han hablado de lo más profundo de la experiencia humana de una forma estética de ese modo se acercarán un poco más a ese que el mundo y a ellos mismos tienen de desconocido sin conocerse estos promotores participan quizá de un mismo movimiento que une a mujeres y hombres que desean vivir tiempos creativos y no ser reducidos al formato de la lógica productivista saben que para vivir para pensar para conversar con alegría hay que tener un poco la cabeza en las nubes muchas gracias aplausos aplausos